Controles más estrictos se empezarán a realizar en Villa Regina, aunque actividades habilitadas se mantendrán. Los comentarios, obviamente que impactó un poco, pero la recepción fue buena, entendiendo la situación sanitaria que estamos viviendo dentro de la ciudad y el sistema mismo de salud, bueno, se entendió que era una situación compleja, que tenemos que cuidarnos entre todos, así que bueno, la comunicación estuvo a la vista de que debíamos respetar los horarios que se habían puesto por parte del decreto provincial. Acá tenemos distintos días para hacer actividades y los horarios que quedaron en comercios esenciales de 8 a 19 y los no esenciales de 9 a 19. Los bares, restaurantes y confiterías van a estar trabajando de 9 a 19 y después siguen con el sistema de delivery. No va a haber TACAWAY. Entendemos que por momento la situación es un poco agotadora, cansadora, pero hay buena recepción, se han permitido actividades al aire libre, se están abriendo deportes, seguramente a futuro estará lo cultural también. Y bueno, por ahí el régimen de horario nos vamos acostumbrando por una cuestión ya que lo tenemos impuesto, pero dentro de todo la gente lo ha sostenido y entiende que es un sacrificio entre todos. En los accesos a la ciudad, ¿está definido si va a venir el COER a instalarse tal lo que ocurre en la ciudad de General Roca? Se hizo un pedido a la policía, sí, así que estamos esperando que definan quién estará trabajando allí, puede ser un servicio de caminero, puede ser policía de Río Negro o bueno, dependerá si derivan con el COER o no, pero sí le habíamos hecho la solicitud para poder tener un mejor control dentro de la ciudad y que solamente venga gente que tenga alguna cosa importante para realizar y haya menos circulación. Los controles serán más intensivos en distintos sectores y horarios, en especial en el ingreso oeste a Villa Regina. Personal de la Dirección de Tránsito y Protección Civil y de la Policía estarán a cargo de los operativos y darán intervención a la Fiscalía al constatarse infracciones al artículo 205 del Código Penal por violación a las medidas para impedir la propagación de la pandemia. Desde el Ejecutivo Municipal se informó que no habrá restricción de circulación por terminación del DNI.